¡Hola, buenas! Bienvenidos a la Academia de Quelité de Juan Carlos Ferrero, en Villena, donde estamos en el segundo torneo clasificatorio de Villena para el máster de tenis en larguero. Es una academia especialmente importante porque da servicio a profesionales y que desde hace poco tiempo también se ha abierto una escuela de base y es una academia en la que vamos a pasar los dos siguientes fines de semana buscando a los dos clasificados, tanto en chico como en chica, de la zona valenciana para que aspiren al campeonato, a nuestro máster nacional de tenis en larguero para ver quién es el mejor tenista alevín de España. Yo voy al máster de tenis en larguero y tú vienes. Sí, tienen que jugar torneos y cuanto mejor organizados estén, como este, que está muy bien organizado, que luego tiene un máster muy atractivo en Runete y todo esto, pues para ellos es una motivación muy grande y ojalá hubiera más iniciativas de este tipo, pero bueno, este circuito se empezó el año pasado, se ha consolidado, se ha consolidado este año y la prueba está en el nivel de los jugadores que han jugado a las finales, que están entre los mejores de España, de la comodidad, por supuesto, de España. Venga ya, no quieres. Yo voy al máster del tenis en larguero, ¿tú vas? La nueva iniciativa y la nueva junta directiva de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana lo que quiere es fomentar tres vertientes muy importantes. Una, por supuesto, es todo este tipo de torneos, digamos, de una yácara en categoría, pero la base, que es lo importante, es lo esencial. Otra segunda parte, que sería, digamos, la promoción de esos torneos para después poder llegar a estos. Y otra tercera, que sería el tenis como tenis, que nos estamos olvidando un poco, que es un gran deporte, que es impresionante y que a veces parece que si ya no tenemos esos torneos de élite, no hacemos nada. Y lo que hace falta es que toda la gente pueda intervenir, que todo el mundo pueda jugar y, por supuesto, que se pueda divertir. Nosotros apoyamos el máster del tenis en larguero. Queremos potenciar el tenis, por un lado, llevar hasta arriba a los más jóvenes y a los que más arriba apuntan, pero por otro lado también que todos los chavales que quieran practicar el deporte del tenis, que puedan iniciarse en nuestros torneos. Yo voy a ir al máster del arguero de tenis. ¿Y tú? Yo voy al máster del tenis en larguero. Y tú. Yo voy al máster. Yo voy al máster del tenis en larguero. Bueno, pues después de un fin de semana de buen tenis, de concretamente mejor tenis de Valencia, me atrevo a decir. Ya tenemos clasificatorios. Por un lado, clasificados. Tenemos en categoría masculina a Álvaro Regalado y a Sergio Gómez. Y en categoría femenina a Ángel Afita y a Mariana Yanchevar. Como ya sabéis, Álvaro Regalado y Ángel Afita ya participaron en el máster del año pasado. Álvaro llegó a la final, donde perdió con Sebastián Lima, nuestro actual campeón, hasta que finalice la edición 2011. Y tendremos que ver la evolución de estos chicos, de estas jóvenes promesas, en el máster 2011 en larguero. Nos vemos en Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!